La República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. La República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas,